Dios los bendiga amados amigos, estamos provincia de Carguaz. Nos encontramos en un lugar donde está instalado la torre, donde sale radio emisión para toda la provincia de Carguaz, departamento de Ancash y para todo el Perú. Y así mismo también estamos llegando a diferentes países por este medio, ya que nuestro aplicativo de Play Store están descargando y tenemos reportes de su sintonía desde Colombia, Guatemala, México, Ecuador y de distintos países que tal vez me estoy olvidando, no lo estoy mencionando, pero agradecemos por el alcance que está teniendo radio emisión en su frecuencia modulada 101.7. Esta es la torre que está instalado en esta zona, llegando, cubriendo a diferentes partes para el beneficio también de muchas familias, jóvenes, para todo tipo de personas y también con una programación para los niños. Tenemos también programación para jóvenes, ya que también hace poco se ha lanzado el día 10 de junio el programa Transformados por Cristo, un programa dedicado para todos, para todo el público, con contenido de testimonios de lo que Dios ha hecho, grandes cosas, una obra muy maravillosa en muchos hermanos. Así que van a ir conociendo de más programaciones, que Dios los bendiga, les enviamos muchos saludos desde la provincia de Carahuasca.